Recordando a Guayapampa Música Recordar es vivir con Lincoln y Regina Soto Música Recorremos con cariño al compás de Ritmo Lima de Huasta Los pueblos de Chauchayán, Yaquín, Pararín, Tapacocha Cotaparaco, Guayapampa, Manca, Chura y Choca Y llegamos a Pampas Chico, querido Música Música Vamos a gozar por el tour Música 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 Y hombres progresistas que aman tu pueblo Y hombres progresistas que aman tu pueblo Arriba Guayapampa Para mi gente linda la Guayapampa No da esta Guayapampa A ver Y la Pampa Guayapampa Y las palmas Guayapampa Y las palmas Guayapampa Música Se nota Cada Guayapampa Música Con su vieja verdeza la magia Sombrero de palma linda chiquilla Sombrero de palma linda chiquilla Música 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 Música